Hola a todos, después de casi un mes de subir ningún video sin subir nada porque he estado ocupado planificando los entrenamientos en el gimnasio al aire libre y les cuento un poco, he estado ocupado por los entrenamientos y además me quise tomar un pequeño receso para poder subir nuevos contenidos, más cosas, sacar nuevas ideas así que estamos de vuelta y el día de hoy estoy con un video muy especial en este video les mostraré cómo realizamos los entrenamientos al aire libre acá en Maipú y les voy a mostrar un poco la historia de cómo desarrollé el taller cómo ha sido la experiencia haciendo entrenamientos de triquen acá en Maipú y acá atrás mío está el centro de creación juvenil donde nació todo les voy a mostrar un poco a los alrededores para que puedan ver cómo es la infraestructura del centro El centro juvenil nace de la necesidad de hacer actividades para los jóvenes por la municipalidad desarrollar talleres, desarrollar actividades, desarrollar organizaciones y entonces este centro juvenil presta mucha ayuda a todos los jóvenes de la comuna para hacer distintos tipos de actividades como terminé mi carrera de preparador físico me acerqué al centro juvenil para consultar y saber un poco más al respecto y tuve la oportunidad de poder desarrollar un taller de triquen primer taller de triquen en la comuna, primer taller de triquen que se financiaba de manera municipal y ellos me dieron la herramienta y me dieron la oportunidad de poder comenzar un taller acá en Maipú y luego ya de un año de trabajo aproximadamente de realización de este taller de manera gratuita para los jóvenes de la comuna nos dieron la oportunidad o nos motivaron a realizar un club deportivo de manera legal obviamente nuestro club deportivo tiene nuestra personalidad jurídica tiene RUD, tiene cuenta bancaria tiene todos los requisitos para realizar actividades como organización de la comuna y bueno, nuestro club deportivo nació de la necesidad de poder formalizar este grupo de personas este grupo de triquen que entrenaban de manera libre, de manera informal por decirlo de alguna forma y gracias a este club hemos podido realizar muchísimas actividades poder conseguir implementación propia como la que vamos a ver hoy en día y hasta el día de hoy llevamos tres años funcionando hemos realizado múltiples eventos, diferentes actividades el año pasado tuvimos el honor de poder realizar el cheer and tricking gathering que es el gathering nacional y así una infinidad de cosas que hemos podido realizar estos tres años y seguimos con la convicción y seguimos con las ganas de seguir realizando actividades y por sobre todo implementándolos de la mejor forma para llegar hasta algún día tener un espacio propio, un espacio para todos los trickers y para poder realizar eventos, talleres, entrenamientos de todo tipo así que eso con respecto al club y bueno y con respecto a mí, yo soy preparador físico, entrenador está planificando entrenamientos de tricking y el día de hoy les voy a mostrar como son los entrenamientos acá en Maipú tricking en el aire libre donde entramos en un parque de arena que está cerca de aquí y donde vamos a mostrar todos los implementos que utilizamos para ello y quiero agradecerle a toda la gente que ha venido estos dos meses de entrenamiento que hemos podido realizar acá en el aire libre porque el 2020 con la pandemia no pudimos realizar ningún taller, ningún entrenamiento del 2021 ha llegado mucha gente nueva me han recomendado muchísimo para realizar talleres mucha gente ha pasado la voz de que se están realizando entrenamientos de tricking y lo agradezco muchísimo así que hoy día de hoy les voy a mostrar como son los entrenamientos acá así que nos vemos en el entrenamiento ahora vamos a sacar las cosas y vamos a montar adiós y bueno como ven aquí tenemos nuestro eye track tenemos nuestro bumbín igual que lo ocupamos porque se desinfla tiene algunos parchecitos por ahí que se pueden ver por acá que está un poco roto y tenemos que inflarlo cada cierto rato así que tenemos nuestro bumbincito por ahí para eso y ahora nos vamos a buscar los otros implementos les voy a mostrar y bueno acá arriba tenemos nuestros tatamis que son nuestra primera inversión o sea nuestro primer fondo que ganamos e invertimos en hartos tatamis y también tenemos nuestro colchoncito aquí pero está sin funda porque tenemos que arreglarla se rompió nos mandamos muchos dobles, muchos triples así que tenemos que arreglarle la funda y eso ahora vamos a bajar los materiales y ya tenemos el spot listo los tatamis el eye track y los tatamis por allá también en la arena para hacer trucos simulando el sol y vamos a comenzar se quebra calentar y que te daídos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya, después del entrenamiento, después de la clase, ahora nos toca un rato libre que es la parte más importante para que los que estén entrenando, los que están vendiendo puedan desarrollar sus combinaciones, puedan practicar lo que estén sacando y lo puedan agregar a combinaciones principalmente. Así que ahora voy a aprovechar de entrar un rato y voy a mostrarles un poco del entrenamiento de hoy. Así que eso, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!